La vía Panorama que conecta a la Unión y Roldanillo se cerró temporal totalmente desde las 7 de la mañana de hoy hasta el próximo miércoles 22 de noviembre por la construcción de un nuevo puente. Estas son las recomendaciones de las autoridades para que pueda tomar vías alternas. Se va a ver un cierre en el kilómetro 88, eso es exactamente en la Unión Valle. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos nosotros a los vehículos de carga pesada que se dirigen de Buenaventura a Medellín? Que tomen la vía, la Panorama de Media Canoa hasta Cartago y posteriormente en Cartago cogen la Troncal de Occidente. Y los que vienen de Medellín a Buenaventura coger Cerritos, La Virginia y posteriormente coger la Troncal de Occidente. Ahora, para los vehículos livianos que van desde La Unión a Roldanillo, cogen la vía Las Cintas, ingresan primero a la parte urbana de La Unión, cogen la vía Las Cintas y van hacia Roldanillo. Y los que van de Roldanillo a La Unión, cogen la vía Higueroncito, posteriormente llegan allá a La Unión Valle. La Unión Valle.